Buenas tardes gente, llegó tu cumbia y con las palmas arriba la leche, eso es Y dice así Y dice así La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, eso, pa Y las palmas arriba, mi amor Para Sergio Perfumo, dedicado el show para Sergio Eso Para la gente de delirio, para la gente de reflexión que nos viste Para vos Sergio, recuperate pronto Y acordate de seguirnos en las redes sociales Acordate de seguirnos en las redes sociales como tu cumbia, eh Tu cumbia con K, en Facebook, en Twitter, en Instagram, mira Saludos para allá, Jujuy Muy prontito Para allá, pasamos, dale Quiero cantar con vos Quiero cantar con vos Vivir la vida y ser feliz Junto a los dos Mientras el mundo sigue así Sintonizó Hagamos sonos del amor Quiero cantar con vos Muchas gracias Saludos para los hermanos de Antonio Para Walter Contreras Para Dani, Carlos Contreras Para su familia, para la familia de los músicos Para la Benegista Me pueden seguir en Instagram Alexis Venegas Oficial Facebook, Alexis Venegas Gracias a toda la gente por el aguante Para todas las radios locales que difunden nuestra música Todo nuestro material Muchas gracias A toda la gente que nos hace el aguante A la gente que nos sigue Para Pasión Esto fue Tu cumbia Gracias Y se acabó Sí